Majos, estaba en directo en Twitch y de golpe, antes de cerrar el directo, me encuentro con lo que ha pasado en la celebración en Madrid de la Nations League por parte de la selección española que yo pensaba, vamos, que no iba a haber ni celebración porque es un título muy menor, ¿no? Pero bueno, se ha llenado el Within Center, los jugadores han hablado, sobre todo mucha gente joven y se ha empezado a cantar puta Barça, puta Barça, cuando Gabi ha cogido el micrófono. Puta Barça, puta Barça, ¿eh? Algo que es absolutamente lamentable, más allá de esa separación que tendría que haber entre Barça-Real Madrid cuando todos han conseguido un título, en este caso también Gabi jugando con el escudo de la selección española. Más allá de esa separación, yo sinceramente no sé si estar, bueno, sorprendido no es que esté, eso ya os lo digo, pero no sé si mi sentimiento es más de cabreo de ver que hay personas tan tremendamente asquerosas para hacer lo que han hecho hoy o simplemente me llena de orgullo porque sé que hay gente muy cagada con Gabi, que hay gente que la tiene muy adentro, que hay gente que realmente sabe que la época del Barça va a ser buena la que viene, va a ser buena. Y bueno, estoy ahí entre medio. Igual estoy de acuerdo en las dos cosas, o que estáis de acuerdo en las dos cosas, igual hay que tener en la cabeza las dos cosas. Hay gente asquerosa que ha ido a criticar al Barça y a Gabi en esta celebración, ¿no? Y por otra parte, hay gente cagada y sí, tenemos que celebrarlo de alguna manera. Es lamentable. Lo que se ha vivido hoy en Madrid es asqueroso. Ahora lo vemos. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a ver el vídeo, ¿vale? Ya cuando sacan a Gabi, fijaos, ¿eh? ¡A Gabi! Ya se le ve que no está del todo ahí... ¿No? La cara ya no mola, no le hace gracia. O sea, primero, a ver, yo no creo que sea por nada de lo que pasó después. Simple y llanamente a Gabi no le gustan este tipo de cosas, ¿no? Pero ya se le ve ahí, ¿no? O sea, empieza en un cántico, Gabi, Gabi... Pero tampoco es correspondido por el Wissing Center por el resto del público de forma tremenda, ¿no? Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Animan también los jugadores al público. Gabi, te amo. Bueno, me va a ser por... Quería ir a todas las... Ah, y no le dejan acabar. Los jugadores también están de Guasa, ¿no? Jordi Alba ahí. Y aquí. Buenas tardes a todos. Y puta Barça, puta Barça, eh, eh. Y entonces Jordi Alba se queda con cara de extrañado. Gabi tiene que arrancar porque al final es quien tiene el micrófono y le han hecho salir ahí. Hay un compañero que se pone a comentar. Con Jesús Navas, bueno, la situación... Y algo positivo también que ocurre es que hay mucha gente pitando a todos ellos, a todos aquellos, mejor dicho, que están diciendo puta Barça cuando Gabi tiene la palabra. También hay que decirlo, hay mucha gente de la selección española que estaba en Madrid que estaba pitando esos cánticos de algunos subnormales, ¿no? O sea que, muy bien, esta es la noticia. Claro, luego aparece gente, ¿no? Como estos periodistas de relevo, que son el nuevo periodismo, parece ser, ¿no? Pero en realidad son más blanco que, vamos, que la leche de vaca. Esto no puede ser así. Gabi se dispuso a hablar en la celebración y se escucharon cánticos ofensivos hacia el Barça. Bueno, claro, ha habido algunos, como por ejemplo el Chirincierco. Dijo, esto pasa, entre otras cosas, porque uno de vuestros periodistas, amiguito de Ceballos, se dedicó a soltar mierda sobre este chaval a través de vuestro medio para perjudicar su puesto en la selección. Y ahora, ¡ay! Nos ponemos dignos. ¿A qué se refieren? Bueno, a esto, ¿no? Hay tarea por delante con Gabi en lo táctico y en lo emocional. Sergio Santos. ¿Quién es Sergio Santos? Bueno, pues este hombre, ¿no? Que, por ejemplo, se iba al tenis con el señor Ceballos. Me parece fantástico, ¿no? Luego, algunas noticias de algunos que se hicieron eco, ¿veis? Aquí, Sergio Santos, periodista de relevo. Los graves problemas que Gabi generó en la selección española. O sea que, al final, todo esto sale a flote. Al final, todo esto la gente se lo cree. Y al final, todo esto, pasa lo que pasa, luego nos hacemos los dignos. ¡Ay, madre mía, qué ha pasado con Gabi! ¿No? ¡Madre mía, qué ha pasado con Gabi! ¡No! Esto es como los pitos a Piqué. Muchas cosas las habéis generado también vosotros. Pedazo de sinvergüenzas. Luego está Miquel Camps, que es un directivo, un miembro directivo de la Junta del Fútbol Club Barcelona, ¿eh? Que ha contestado a estos gritos de puta Barça, puta Barça. Dice, muy bien, todo en orden. Solo cabe recordar que la selección, sin los jugadores del Barça, no tendría ni un Mundial ni una Eurocopa. Jueguen, jueguen. Así que este es el mensaje del miembro de la Junta Directiva, Miquel Camps, que evidentemente ha retuiteado, porque es que es inaceptable, ¿no? Bueno, pues esta es la noticia. Gabi insultado cuando cogía la palabra. Más que insultado, insultado, han insultado al Barça, tú. Han insultado al Barça de una forma lamentable. Y unos insultos de gente, que he ido leyendo, por cierto, a través de Twitter, algunos madridistas, ¿no? Que decían, bueno, esto se lo ha ganado en el campo. No se lo ha ganado en el campo. Es que la gente se ha dado cuenta de que hay mucha permisividad arbitral con él. Es que claro, es que Gabi es un provocador, es que Gabi es esto. Mira, primero, es un chico de 18 años que acaba de conseguir un título, aunque a mí me parece menor, con la selección española. Entonces, ceñíos a lo que os tenéis que ceñir y no hagáis el puto ridículo, porque se nota que la tenéis muy adentro con Gabi, con un chaval que os ha toreado con 18 años, o 17, no sé ahora cuántos tiene. La cuestión, un poco de cabeza, un poco de cabeza. Pero, eh, como he dicho, creo que los culés, esto en general, más allá de la vergüenza que nos produzcan estas imágenes, más allá de efectivamente estos sinvergüenzas que han dedicado un acto de la selección española para insultar al Barça, más allá de que a lo mejor son niñatos que no les han enseñado educación en su casa, más allá de todos estos, más allá de estos sinvergüenzas, la realidad es que se demuestra de que los culés tenemos que estar contentos porque hay gente que teme, que teme a Gabi. Y hay gente que sabe que es un tío que se deja el alma por este escudo, por el escudo del Barça. Incluso ganando un título con España y con la selección, se dedican a acordarse de qué, de lo que se acuerdan. Así que, que les den mucho por saco, nosotros a lo nuestro y allá ellos con lo que quieran hacer. Dadle un fuerte like, majos, seguidme en Twitch, Víctor Palacios Directos, y seguidme aquí, suscribíos aquí, en Víctor Palacios Vídeos. A la majos, que vaya bien. ¡Gracias!